Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, seguimos enseñando la colección completa de PlayStation 2, entrega 58, juegos 1711, 1740. Nos quedó por ver un juego de la saga Metal Gear, que está en Metal Gear Solid 3 Snake Eater, pero es la versión The Best. Y el disco 2 tiene Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake. O sea, este juego, o sea, este trae los juegos de MSX, ¿no? Por lo que estoy viendo. Bueno, vamos a verlo con calma, porque esto ni me acordaba. O sea, viene en caja así, pone The Best aquí, o sea, está correcto, ¿no? Al ser The Best, trae el disco, o sea, la caja emplateado con el rollo amarillo. Vamos a ver primero qué es este libro, que no viene, o sea, que no viene dentro de la caja del juego. Dice Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Que no sé si es el manual. Sí, sí, es el manual. Pero que lo han puesto aquí, Tocho, por fuera, como más grande. Y a ver esto aquí. Mira, esto es lo que interesa ver aquí. ¿Ves? Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake. Entiendo que no salió en Europa. Que son los juegos de MSX, los primeros. Aquí están con sus manuales. Estoy pasando muchas páginas, pero... Vale, aclarado. Y ahora vamos a ver lo que es la caja del juego. Vale, aquí viene Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Y aquí entiendo que viene Metal Gear y Metal Gear 2. Y aquí, simplemente, porque el manual ya lo hemos visto, los amigos de Konami metieron la tarjeta de compra y esto. Pues no me acordaba de verdad que traía los dos Metal Gear BMSX. El Metal Gear Solid 3 Snake Eater. El D-Best, porque el normal ya salió y no lo traía. Bueno, seguimos con Metal Saga de Success. A ver, yo no sé si esto tiene que ver con Metal Max. A mí me da que sí, que es la saga esta de JRPGs de tanques, porque pinta mucho a eso. Sabes que ha salido ahora uno, el Metal Max Zero Reborn, en Switch y en Play 4. Y a mí me da que esto es de esta misma saga, que se originó en Super Famicom. Bueno, vamos a ver el manual. Que es así, doble. Y os digo que esto es un JRPG, pero donde tiene importancia los tanques. Vamos, en tanques, digamos. Luchamos con tanques. No se ve demasiada imagen, a ver si al final por lo menos sale algo de los protagonistas o algo más interesante. Bueno, por lo menos aquí algo es algo. Bueno, ahí estaba Metal Max Saga. Y ahora vamos con Metal Slag. A ver, os cuento. Metal Slag 3, versión española, en DVD. Obviamente, juegos por todos conocidos. De SNK, que salieron en Neo Geo, AES. Y, bueno, para muchos la saga mejor, ¿no? En cuanto a calidad de Run and Gun. Unos gráficos pixel art espectaculares. Juegos adictivos. Y, bueno, tampoco vamos a descubrir a estas alturas Metal Slag. Lo que andaba diciendo es que no tengo el Metal Slag Anthology. Nunca me lo he cruzado. Así que es un juego que me falta. Lo tengo en Switch, en Wii. En Wii sí lo tengo, eso sí. Y en PSP. O sea, que tampoco es una cosa que me quite el sueño, pero sí me fastidia, porque no es un juego tan raro. Ahora sí, está un pelín caro. Pero que en su época no me lo cruzara, pues debió ser simplemente mala suerte. Luego tenemos el Metal Slag 4, versión española, portuguesa. Este viene en CD. Combate a las fuerzas. Morden por tierra, mar y aire. Una portada de manual diferente. Doble. Y también a color. Esto lo editaba Ignition Entertainment. Y luego tenemos Metal Slag 5. Y ahí nos quedamos, porque yo digo que me falta el Anthology. También portada diferente, en rojo. Este es en CD. Español... Portugués. Pero sí que trae manual a color. Y también portada parece que es doble. Vale, vamos con un juego que no tengo europeo. Sé que existe versión europea, pero tampoco me lo he cruzado, pero lo tengo americano. Que es MDK2 Armageddon. Make out fully loaded 3D action de Interplay. Aunque aquí pone que es Bioware. O sea, parece que es un juego de Bioware. Los amigos de Bioware. Y distribuye Interplay. Juego de acción. Dice a must buy. Dice PS2 Magazine. La primera parte sale en Play 1, la segunda en Play 2. Y os digo que hay versión europea, pero me falta también. Obviamente no tengo el Fullset. Si alguien pregunta, ¿tienes el Fullset? No, no tengo el Fullset. Tengo un porrón de juegos, como estamos viendo. Pero ni voy a por el Fullset. Porque si quisiera el Fullset, pues hubiera pagado por los juegos que me faltan. Por lo menos los importantes. Que ya hemos visto uno es el Metalesgloganthology. ¿Qué más me falta? El Wild Arms 5. El Nancomuseum. Así de memoria. Bueno, y alguno que otro más, obviamente. Este en versión europea me falta. Bueno, seguimos. Me estoy enrollando. A ver, Davilex, en su serie de juegos de series así míticas, como el Coche Fantástico, también hizo un juego sobre Miami Vice, corrupción en Miami, versión española. Y bueno, juegos bastante flojos. La portada obviamente mola. Con Sonic Rocket. Y el otro Taps. Ricardo Taps. Bueno, los polis que se dedicaban a luchar contra el crimen. Mira qué chulo. En la ciudad de Miami. La serie de Michael Mann. Vamos con un juego que también parece que la gente se vuelve loca por él. Y en su época nadie le hizo el más mínimo caso. Que es Michigan Report from Hell. Que nos lo trae 505. Aunque es un juego de la compañía japonesa Spike. La ciudad se ha visto cubierta de una misteriosa niebla. Y en cuestión de horas se ha extendido al resto del país. Dada esta extraña situación, un equipo de Zaka TV se ha adentrado en la zona para realizar un reportaje. Tú eres el cámara de equipo. Prepárate para grabar el reportaje más horrible de tu vida. Un ejército de criaturas suspendidas entre la vida y la muerte. Que éramos unos reporteros, efectivamente. Una especie de survival. En DVD Michigan Report from Hell. La verdad es que cuando salió el juego, entre que el nombre era un poco raro y la portada era malísima. Yo creo que la gente ni le hizo el más mínimo caso. Y ahora es el típico juego que en su momento nadie le hizo caso. Y ahora pues todo el mundo quiere. Y este me da que sale salado, ¿eh? Salado, salado. Manuales a color, sí. Estaba dudando porque al principio parecían... No sé si era blanco y negro o color, no. Como casi todos los de 505. Y bueno, los protagonistas de este survival. Que tampoco que sea el mejor del género. Pero la gente ya lo quiere tener. Vamos con Micro Machines. Salieron dos Micro Machines. Aquí los publica Atari. Versión española e italiana. Tú eliges el circuito. Las carreras de coches en miniatura. El circuito siempre muy curioso. Juegos muy adictivos. Y obviamente tiene para multitap unos cuatro jugadores. Es en DVD. Se llama Micro Machines a secas. Y otro que es Micro Machines V4. Si es de Codemasters. Que es quien siempre hizo los Micro Machines. No sé por qué este no sale Codemasters. Pero este sí recupera la licencia Codemasters. Carreras en miniatura y diversión para todos. Y esto también tiene para uno o cuatro jugadores. Este sí es en CD. Micro Machines V4. O V4. No V4 de antes. Sino V4. V4. Y dos trucos gratis. Al registrarse en no sé dónde. Propaganda de Codemasters. Siempre metían propaganda. Y mira. Manual a color. Manual con los colores de la bandera España. Rojigualda. La típica pista. Cree que era la de la mesa de billar. Bueno. Sí, sí. Siempre hay una mesa de billar. Y ahora vamos con una saga de conducción. De Rockstar. Que aunque fuera una buena saga. Tampoco fue la más popular. Nunca. Pero bueno. Tenía sus adeptos. Que es Mind Night Club. Midnight Club. Este es el primero. Solo lo tengo en Platinum. No lo tengo, digamos, normal. Y es Mind Night Club. Aunque se pone Street Racing. Yo creo que este juego es anterior a Need for Speed Underground. Pero bueno. Es en esa estética. Manual. En blanco y negro. Luego tenemos. Midnight Club 2. Que este. Si es versión española. Ahora este era en CD. Y este ya es en DVD. Versión española. El Rockstar. Ahí está el disco. Manual. Controles. Atrás del manual. Que siempre me ha parecido una buena idea. Que lo pongan así. Parecía en blanco y negro. Pero es a color. Bastante chulo. Hombre. Rockstar. Siempre ha cuidado bastante sus manuales. Igual el del primero. Igual el del primero. Al ser Platinum venía en blanco y negro. Igual el primero. O sea, el juego en versión normal si venía a color. Eso no lo sabremos. Por ahora. Y luego tenemos Midnight Club 2. Este mismo juego. Pero en versión americana. Pero en Greatest Hits. Bueno, en Greatest Hits y en Platinum. Vamos a ver el Platinum primero. A ver si el manual es a color. Venga, este es el americano. Que lo vemos rápidamente. Es la misma portada. El mismo coche en el disco. Y el mismo manual. O sea, exactamente igual. Y luego sacaron Midnight Club 3. Pero sacaron dos versiones. Una que pone Dab Edition y otra Dab Edition Remix. No sé si hay una normal. Pero yo creo que esta es la normal y esta es la Remix. Que son las dos españolas. Esta es la primera, ¿no? La Dab Edition. Ya con juego online. Manual también. A color. Una saga que también quedó aparcada. Ya difícil que Rockstar meta recursos para hacer un juego de coches actual. Porque si quieres hacer un juego puntero, pues yo creo que es bastante complicado y costoso. Este está recomendado por Tuning Mania. El Dab Edition Remix. Tarjeta de compra. Tarjeta de compra. De Take-Two. Y manual. Así es. El mismo que el otro. O diferente. Nos parece diferente. Vamos con... Vamos a llamar la saga que tuvo tres entregas, pero en realidad son recopilatorios de juegos retros. Pero tuvo tres entregas. Que es Midway Arcade Treasures. Este incluye más de 20 juegos y es versión inglesa. Bueno, inglesa o holandesa. A ver, os leo los juegos muy rápidos. Spy Hunter, Defender, Defender 2, Gauntlet. Tremendo el Gauntlet. Just, Just 2, Paperboard, Rampage, Marble Madness, Robotron 2084, Smash TV, Bubbles, Rod Blaster, Blaster, Rampart, Sinistra, 720, Super Sprint, Tubing, Klax, Splat, Satans Hollow, Vindicators y Root Beer Tupper. Juegos de recreativa. Algunos ultra conocidísimos. Y esto salió también en Xbox. Propaganda aquí de The Suffering. Y manual en blanco y negro, pero... Te explica en cada hoja uno de los juegos. El Root Beer Tupper es de echar cervezas, ¿no? Por las barras. Y este Satans Hollow, no me acuerdo de él. Super Sprint. Juego mitiquísimo. Con la recreativa con los cuatro volantes en los minicircuitos. Bueno, no nos vamos a entretener mucho más porque si no nos da aquí las uvas. El 2. Aquí ya los juegos, digamos, iban avanzando en cuanto a... O sea, eran más modernos, ¿no? Y aquí ya salía Mortal Kombat 2. También en versión inglesa, ¿eh? Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Gauntlet 2, Space Hunter 2, Psybox. Mark, APB, Cyberball 2062, Timber, Total Carnage, Pit Fighter, Wizard of War, Xenofo, Primal Rage, Arch Rivals, Rampage World Tour, Cosmic Cruise, Championship Sprint, Hard Driving y Waku. Bueno, lo pongo aquí por si queréis ver los nombres. La verdad es que el otro no lo puse, lo pongo rápidamente. Por si alguien quiere dar la pausa. Vale. Que no caiga antes. Vale, este trae 20, exacto. El otro decía que más de 20, la verdad es que no los conté. Y lo mismo. Ah, pero es que esta es la parte holandesa. Aquí dice los juegos que son de dos jugadores. El Cosmic Cruiser, el NARC, vale. Y Midway Arcade Treasures 3. Que este traía ya menos juegos, 8, porque eran juegos más modernos que ocupaban más. Este viene en DVD. Bueno, todos vienen en DVD. Y este sí es versión italiana-española. Dale caña. A ver, este solo trae 8 juegos. San Francisco Rush, The Rock Alcatraz Edition, Hydro Thunder, Race Driving, Super Off-Road, Badlands, Stand Runner, San Francisco Rush 2049 y Off-Road Thunder. O sea, si nos fijamos, prácticamente casi todos son juegos de conducción. O sea, con el tiempo de ser que Midway se quedó especializada en juegos de conducción. Ahí está el manual. Este habíamos dicho que era español-italiano. Sí. Bueno, italiano-español. Bueno, después de tanta gloria retro, vamos con la ponzoña de Play 2. Que son los juegos de Phoenix, del rompecabezas, la pesca, con portada horrible, basada en cosas de Disney o cosas que a ellos se les ocurren. Y este es el Mighty Mulan. Ponzoña. O sea, ponzoña infecta. Codemasters vuelven con Mike Tyson Heavyweight Boxing. Mike Tyson, boxeo pesos pesados. Versión italiana-española. Sé Tyson o desafía Tyson. Elige. Viene Holmes, Tua, Bidoz, Tyson, Witherspoon, Rundman, Bird. Bueno, hay un montón aquí de boxeadores en DVD. Y manual bastante tochete. Blanco y negro. Vamos con una de mis sagas favoritas deportivas que ya salió porque es Everybody's Golf. Pero en Japón es Minano Golf. O sea, que ahora tocan los japoneses. Tenemos Minano Golf 3. Que este nos lo tangaron. Este no salió en Europa. Salió en Estados Unidos y salió en Japón. En Europa nos metieron un Everybody's Golf. Así, con disimulo, que era el 4. Pero el 3 nos lo tangaron vilmente. O de la propia Sony, ¿no? Sí. Trae guía rápida. Creo que los desarrolladores no se llaman Clubhands. Estoy hablando de memoria. Bueno, que pone eso con mi computer entre termen. Pero me da que quien los hacía era Clubhands o algo así. Bueno, juegazos. Súper, súper adictivos. Todos. Manual muy chulo. Y luego lo tenemos en versión... No The Best. Versión Megahits. Que es otra. Así en dorado. Algunos juegos con la propia Sony los saco en esta versión. Y bueno, exactamente igual. Y luego Minano Golf 4. O sea, se escribió así, ¿no? Con doble N. Minano Golf 4. Aunque aquí pone Brivades Golf. Pero se llama Minano Golf. Que este es el que sí salió en Europa. Con el 4 aquí en el césped. También tiene la guía rápida. Y vemos rápidamente el manual. Es que me dan ganas de subir a casa y ponerme a jugar un rato al de la Play 4. Pero os lo digo de verdad. A ver que esto trae aquí propaganda. Echarme unos hoyitos. Y luego el 4 sí lo tenemos en versión The Best. No, la versión está Megahits. Igual. Y ahora vamos con un juego que realmente me defraudó. Ya lo dije, ¿no? Cuando salió el europeo que es Minano Tenis. O Eurio Adis Tenis. Porque la verdad es que me esperaba mucho más. Me acuerdo que me pasé el modo historia. No sé si en una tarde. Y a ver. No es que sea mal juego. Pero me dejó un poco... Esto tiene pinta de ser de la tienda donde se compró. Tiene guía rápida también. Aquí vemos cómo hacer los globos y todo. Está chulo. Y bueno, volviendo al tema. Que eso que... Lo compré creo que de salida. Porque, claro, es que... Estaba... O sea, era un amante de los de Uri de Golf. Dijo, un tenis. Que a mí de la Play 1 me flipaba el Smash Curve. Digo, a ver si es como el Smash Curve. De Play 1. No me hablo. Porque los otros ya no eran tan así. Y... O sea, que yo me esperaba algo que realmente me iba a volar la cabeza. Y luego se quedó en un juego normal. No malo. Pero bueno, no malo. Bueno, después de esta brasa que os he dado. Pero bueno, ahora mientras enseñaba. Vamos con M3 Mini Desktop Racing. Y esto es como un Micro Machines. Bueno, una copia de los Micro Machines. Pero con Minis. O sea, no tiene más. Y lo vemos. Un trozo ahí de pegatina que nos salió en su día. Lo único que parece que solo tiene dos jugadores. Y además parece que es en pantalla partida. No como los Micro Machines. Que es en una sola pantalla. Corremos todos a la vez. Aquí los juegos roñas de esta gente. Vamos con un juego basado en películas. Que me da que no debe ser muy bueno. Porque nadie habló de él. Aunque la película es muy buena, obviamente. Es de Activision. Que es Minority Report. Ebrida de Rans. Y vale. Con los gráficos ya vemos que... Que no... No es gran cosa. Y también vemos que Tom Cruise no dio permiso. Para que saliera ni su nombre ni su imagen. Y lo que ha salido volando es el disco. Pero bueno. Pero vemos que está como un espejín. Vale. Es que le falta la pestaña. Algunas cajas se les rompe la pestaña. Entonces vamos a apoyarla con cuidado. Para que no vuelva a saltar el disco. Y que todo vuelva a su sitio. Manual en blanco y negro. Y ahora terminamos con otra saga. De cine. Aunque esta no es de ninguna peli. Pero bueno. Lleva el nombre. Que es Mission Impossible. Que también protagoniza Tom Cruise. Pero esto no tiene que ver con las pelis. Que es Operation Surman. Aunque aquí pone Paramount. Es como una semilicencia también. Para usar el nombre de la peli. Aunque no es de ninguna peli. Este es el típico juego que lo ves a un euro en todos lados. O sea. Me lo tropiezo mil veces. Versión Española, Italiana, Portuguesa. Esa es su misión. Si decide aceptarla. Pues mira. Es el agente Izan Han. O sea. El nombre. Si es el del protagonista de las pelis. Pero. Obviamente no han puesto la cara de Tom Cruise. Ni el nombre de ninguna peli. Porque no habrán apoquinado lo que había que apoquinar. O simplemente porque se negaron a dar el permiso. Manual en blanco y negro. Y este también lo tenemos en versión americana. Que va a ser el último juego de hoy. O sea. Mission Impossible. Operation Surman. Exactamente igual. Exactamente igual. Por delante y por detrás. Lo único que este. Tiene el disco diferente. Y. Parece que no tiene manual. Esto es propaganda de Activision. Nada más. Vamos a verla ya que estamos. Y la hemos abierto. Pues ya hemos terminado. Entrega 58. De la colección completa de Playstation 2. Juegos 1711. A 1740. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Y que no me falte nadie.